...es casi un testimonio porque yo estudié en el Colegio de Javier y a diferencia de ninguno de mis compañeros y de las personas con las que yo conocía vinieron a esta universidad y para mí fue muy duro porque imagínate ir a un pre donde estás sin ningún amigo y que todos tus amigos te digan chuta, nuestro feste es increíble en otra universidad nos encontramos con todo el mundo y yo solito en una universidad que no conozco eso fue muy duro para mí porque dije chuta, casi hasta el momento de decir no, ya me quiero salir de esto y ir a otra universidad al estar con mis amigos pero seguí persistiendo y siguiendo en la línea de no ser igual a los demás y vine a la mejor universidad que era la SPOL y además yo quería estudiar una ingeniería y en las otras universidades no encontré así una ingeniería industrial y hasta ahora no me arrepiento de tomar esta decisión de venir a la escuela y estoy muy satisfecho tenemos buenas instalaciones en la universidad profesores muy buenos y ya no tienen que pagar nada y eso, a ver, no me he dado por decirlo hasta ahora de seguir adelante en los estudios y es verdad, aquí en la SPOL no es que vienes a pasarlas solo mal y estudiando, sino también haciendo cosas diferentes no sé si la vas a borrir o no esta es una cocina solar y es un producto que quisimos hacer para la feria de ciencias que tuvimos el concurso del SEC de Química General 1 es una cocina solar parabólica de tipo concentración lo que hace es los rayos del sol llegan hasta estos vibros reflectores y concentran toda esa rueda solar en un punto es como cuando tienes una lupa y la pones al sol eso casi se llama una hecha y quema es lo mismo concentra todos los rayos del sol en un punto y los quema y eso quema entonces lo que yo hago es poner una olla ahí y poder cocinar eso es el sistema de la parábola de tener de coger todos los rayos del sol y concentrarlos en un punto que es el foco de la parábola y eso es el sistema de la cocina solar esto yo investí y hay en otros países en otros países donde el sol es muy fuerte por ejemplo en el norte de Chile que es desierto y usan bastante estas cocinas solares ya de este tipo parabólico y otras formas que son de cajas o diferentes lo que nosotros quisimos hacer aquí es algo también diferente además que cocina esto nosotros le añadimos un esto de aquí es un panel solar un panel solar que no refleja nada esto solo captura la energía solar y lo pasa por medio de aquí no se si es ahí hay un cable de cobre que se usa para para los conductos eléctricos es un sistema normal eléctrico ya conduce toda esa energía a unas baterías y las recarga ya y esa batería con un transformador y un regulador de voltaje transforma esa esa energía que está en la batería a luz eléctrica normal que nosotros usamos entonces ese es nuestro producto que además de cocinar tiene luz eléctrica ya me pido el doctor Río Frío que lo presente bueno nos sentimos contentos y orgullosos de tu trabajo de hecho vinieron de Esmeralda a consultar como es que nuestro estudiante había hecho que parte de una tesis de grado en Esmeralda eso lo vivimos hoy día muchas gracias gracias gracias